saludos viajeros bienvenidos a un nuevo vídeo de shadowverse estamos aquí en la clase forestal y vamos a jugar el mazo de seca con la dica que no lo he traído el super forestal no tenemos aquí seca para ganar la partida con su hechizo buenísimo tenemos la dica con las cartas de coste cero podemos llegar a también ganar luego está también el típico turno doble la dica las cartas de coste que esto también juega a fuego factuo y creo que ya está las demás ya son cartas de coste 1 y como va la dica que habrá gente que no sepa jugarla básicamente tenemos que jugar 12 cartas y ella mismo turno entonces pues gana asalto más 3 más 3 y evoluciona vale así que pega para que hagáis una idea 16 los golpes de 8 bastante potente y como se consigue uno pues ella misma te da un hechizo de 0 si consigue varios hechizos de 0 pues tienes que llegar hasta 12 cuando empiezan a jugar juega por ejemplo doble fuego factuo jugar la dica van 3 te devuelve un fuego factuo a un monster van 4 recupera 3 pepe y ahora pues sigue jugando cosas no tienes que llegar a 12 normalmente en turno 7-8 se puede lo recomendable es tener por ejemplo dos ojos a tu mano y luego empezar a volver de las cositas si no es más complicado vale pero de todas formas en este mazo no os rayéis si usa también la dica para limpiar a más hay un turno muy bueno que es la dica la jugamos luego metemos a más y nos devolvemos también a la dica la mano y puede estar bastante bastante bien vale pues puede ser un turno bastante bastante bueno así que nos rayéis con la dica en este mazo incluso si no la tenéis tampoco pasa nada se puede jugar sin la dica porque el mazo lo vamos a orientar igual que se han orientado a los forestal últimamente a seica vale a ganar con seica y gracias al nuevo amaz tiempo revertido se carga muy muy rápido porque con amaz llenamos la mesa así contamos en bichos que entran amaz los devuelve a la mano así que salen del juego y además por cada bicho que sale invocan una hada entonces es brutal antes era complicado jugar con esto ganar con esto al 7 creo que era imposible prácticamente antes de amaz y ahora es posible así que el turno el mazo podemos decir que ha ganado un turno de velocidad lo cual está bastante bien así que nada vamos a jugarlo vamos a darle cañita y a ver qué tal nos vamos con este mazo de seca que es el mejor mazo del juego actualmente vale para que lo sepáis que es el mejorcito vamos a ver por la dica lo que pasa que abraza la lías si no estáis seguros de llegar a las 12 con la dica no lo hagáis porque el brazo te queda en 11 si no estáis seguros no os tiréis con la dica alberta me gusta tengo ya jugada y aria es imprescindible me quito esto para buscar algo más barato alberta la podría quitar también buscar algo más no me ha quedado solo aria buscar algo más barato a la dica lo que he dicho a la mano la dica si no sirve para matar dos guardias otra guardia lo vamos a hacer también nos puede ganar tiempo yo lo voy a jugar como eso con un mazo de seca y la en la dica si la tengo que utilizar para sobrevivir ganar tiempo lo voy a hacer vale porque si os sesionáis y lo jugáis como si fuese un mazo de la dica vais a perder algunas partidas simplemente por eso para hacer mejor no hacerlo bueno vamos a matar eso y yo no sé si jugar otra de estas o pasar porque el hada tampoco me agrada porque hacen dos mi bicho voy a pasar y ahora si le meto a un bicho por lo menos hay bichos que los mato otro lo dejo bastante dañado vale pues siguiente turno tendríamos 8 puedo jugar una puedo jugar dos hadas incluso por ir avanzando más en velocidad luego me voy a generar me puedo guardar el fuego Fatu hago esto porque me puedo guardar así el fuego Fatu así que tiramos esto aquí me voy a partir un poco la carita esto da igual es bueno dar el bichito de mesa no sé si puedo incluso intentar hacer eso que he dicho ahora mismo esto cuánto es casi quizás quizás si si uff amaz que aquí es muy bueno juego amaz a ver si jugaría el fuego Fatu o puedo jugar la dica fuego Fatu pasa si hago eso no puedo jugar amaz en el mismo turno tendría que jugar bueno puedo generar puedo hacerlo cocer así podemos tirar esto tirar esto aquí o esto aquí que es mejor arreglo atrás tiramos esto aquí tiramos esto aquí lo matamos con la hada no se me da tiempo a ver si hemos tomado carta pero fijaros el turno fijaros el turno que hemos hecho vale para que lo veáis tengo además doble la dica tengo doble la dica doble la dica está muy bien pues juegas la dica la dica llegar a 12 es más fácil porque recuperarás más papás pero solo tengo hadas bueno él tiene un problema aquí tiene que matarme esto y no puede ser destruido por Wilber así que es difícil de matar no es imposible pero fijaros el turno 5 fijaros el turno 5 que lo hemos hecho vale con eso no puede son 6 y podemos jugar simplemente un lado la dica por no sé por por porforia vale si por si que ninja vale si no lo voy a sacar va y por ejemplo aquí sí que podemos usar una la dica si entiende para amortizar la limpieza vamos podemos hacer aquí evo si porque no lo voy a matar 2 esta tarea de 3 esto como va vamos vamos genial esto lo voy a hacer por robar no no diría que sí esto va aquí me devuelvo la dica para tener doble la dica es un buen turno realmente supongo que sí ahora sale mi bichito si si yo creo que doble la dica es bueno porque es buen turno quizá no le mato nada pero es buen turno vale esto pega 4 no me acuerdo está bueno también además por el fuego sobre todo a ver aquí podemos esto pega de 4 ahora mismo algo así hacemos así claro no puede quedarse mucho ¿cuántas llevo muertas? problema es que no tengo forma de ganar la partida porque doble no tengo hadas no tengo si tengo doble la dica pero no la puedo cargar así que vamos a perder hemos hecho una partida super potente y hemos perdido simplemente por el área ¿por qué podría responder en el turno tan fuerte queda más que lo que vamos a matar? bueno aquí eso lo bueno es que la doble la dica por lo menos por lo menos recuperar los pp y algo más son 6-7 no sé me puedo matar cosas un poquito tarde la seca seca después de esto ya sabéis lo que pasa no puedo destruir sus cosas bueno vamos a jugar esto 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 es que son inmunes chaval no hay todo que no hace nada perdamos por paladinas es que no hay más matamos aquí uno es que no voy a llegar llego a evolucionar a la amiga no es verdad porque tengo que llegar a a cuánto sí por lo menos la evolución y perdamos porque me he quedado ya sin mano hacemos así hacemos así evolucionamos y le hemos limpio una mesa una paladina pero no la paladina es que te gana paladina es que te gana es que no puedes no puedes contra qué putada qué putadilla otra paladina pues ya jeje bueno vamos a rendir porque ya con esto ya es que no puedo no tengo mano no puedo ganar a lo mejor no partida ir dulce no partida ir dulce tío hemos visto el potencial del mazo pero no hemos podido ganar simplemente yo creo que simplemente porque es que hay que aguardar y ya está y te gana y ya está no me va a relear mucho más es complicado hemos tenido doble ladica pero uff no han faltado cartas quizás he tenido que gastar demasiados recursos porque él me ha hecho el shiro ese muy pronto y el momento que ha jugado shiro y me ha limpiado la maz tan fácil ahí es cuando he perdido yo la partida porque he hecho una jugada súper potente y él me la ha contrarrestado muy fácil y hemos perdido hemos hecho otra es complicado es complicado es complicado la paladina la paladina nada yo cuando he visto la paladina digo que es difícil porque tú normalmente pasa lo guardas con seca vale y dale vamos a quedarnos nada vamos a quedar todo nos falta un poquito de robo nos ha faltado cositas el amuletillo típico hemos quedado sin fui al final no se le va a hacer al principio quizás lo he malgastado alguno puede ser bueno pues nada mano un poquito desastrosa ay chule pues puede ver juego a más afecto y era mejor nada voy a perder Alberto pero no puedo atacar tanto eso prefiero bailar la verdad si vamos a hacer esto y esto que no está mal mira que está jugando una versión más antigua voy a hacer eso voy lento tío vamos a hacer eso mira vamos a preparar un una más luego si voy a jugar esto evo esto me da doble de esto y ya el siguiente de uno pues en la una más está yendo fuerte está yendo muy fuerte muy fuerte bueno me cura dos me cura dos sí porque atrás no puedo jugar esto está yendo muy bestial voy a volverme incluso una adita porque el problema que yo veo aquí el problema que yo veo aquí es que no me has faltado si voy a hacerlo así juego esto y me devuelvo una adita si tengo doble fofato o nada si está guay me devuelvo esto también no esto no este bicho hecho así lo tiene que matar las malas tiro esto ya está mínimo salvo nada 4-4 lo dudo que lo deje vivo en la jugadoría tampoco eso es bueno para mí creo que la magna iba a crecer bueno si me limpio sí si me limpio sí es como el bazo si no me mata 4-4 me voy a curar como un cerdo así que por mí que no la mate por mí que no me lim y que no me suda nada no me cuesta qué vas a hacer muchacho en partida en plan doble barastal le ha ido en plan super gracia oh qué bueno va a ser eso está muy bueno todo vale vale perfecto esto 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 me merece la pena cuántos se me han destruido 5 6 es que hay evolucionación es que se me hacen mejor ¿qué pasa ahora? puede ser otra más claro si tengo 2 va a ser otra va a ser otra va a ser otra va a ser otra si si es mejor ahora juega un toking y ya está ¿no? espero estaría así y voy a matarse lo que no quise y me puedo devolver a la maz no tiene sentido me puedo devolver cualquier cosa de estas para limpiarle creo que esto sí se me devuelve una adita una adita por dejar ese que se devuelve por otra cosa bueno el 7 se lo dejaba pero por dejar un 7-7 y el que no tenga nada para matar el 7-7 va a ser un va a ser la maz eso esto lo que pasa es que ah es verdad que tengo el que devuelve me puede haber devuelto la maz no tiene más sentido de jugar el ama este y devolvérmelo para hacer luego la EVO sí sí voy a hacer eso turno poco mediocre pero ah mira mira que guay sí vamos podemos hacer eso es que devolverse devolverse más no nada bien pero lo puedo bajar el mismo turno claro puedo me gusta hago esto hago esto hago esto hago esto juego nada normal supongo matamos a maz el problema de esto es que no estoy haciendo mierda realmente pero estoy dejando un 7-7 supongo que dejar un 7-7 no es nada horrible esto quizá me lo guardo puede que tenga valor sí sí me va a pasar no pues nada a ver si nos grabamos seca sí está bien le ha costado matármelo si no puede matármelo si no tiene una seca no me lo mata y de clavo 7 aparte no tenemos nosotros seca no tenemos nosotros la dica la dica aquí por ejemplo sí que la podemos llegar a cargar si me la robo porque hago 2 3 de la dica así por un pp llevamos 4 hasta 2 son 8 me faltaría un bonzer también bueno o hacerlo al 9 que también al 9 sí que llegaría porque es 1 2 3 6 10 robo aquí algo así que se va a ir ahí va el armaz también su armaz limpia no vale bueno vamos a pasar por aquí uy la dica el siguiente tú no vas a la dica vale si no gano ya creo que no gano vamos a simplemente jugar esto para que no es fácil lo que te aquí esto aquí puedo jugar la planta mejor incluso bueno porque yo voy a jugar for a bad favor nada es el baño la verdad esto aquí vamos a pegar de 10 a la cara vamos a pasar vamos a pasar ya la planta no estaba mal pero claro lo que pasa es que no puedo estrenar menos con la dica así que tampoco voy a poder jugar con la dica vamos a bajar mesa así hay que esto limpia se me olvida bueno 25 a ver cuánto llega tenemos tenemos 2 3 4 4 5 5 y 3 8 tengo 8 necesitaría algo de robo ganamos una partida ahí un poco extraña ha sido rara la hada claro es que lo he pensado digo que si la hada pero es que no cabe en la hada no tengo haría jugada tío que partí más rara vamos a echar una ha sido ha sido rara ninguna de las dos no hemos robado a haría aquí se ha notado mucho pero bueno ni haría ni seca ni nada vamos a ver buscar aria como habéis visto la dica esto nos ha centrado al 100% en la dica así que muchas veces es simplemente un soporte nosotros vamos a ir con nuestro plan vale mira esta jugada interesante vamos a tirar esto para tener un hada y salir super agresivo él no debería responder este hada así que lo voy a hacer vale creo que me merece la pena además devolverme esto hace que el amuleto luego sea mejor así que todo positivo yo lo pego aquí lo pego más esto aquí pegamos poder hacer turno uno algo turno dos este rompes el tiempo de la partida pero bien artefactos vale estamos jugando los artefactos vamos a verlo y aquí estamos bien porque simplemente hago así me como el hadita así que el hechizo no ha sido un desperdicio porque lo hemos reutilizado para mejorar el amuleto y encima le hemos cascado un poquito de daño a la cara que viene bien si es de turno pues no puedo hacer nada así no tengo nada bueno que hacer si es de turno puedo jugar sé que devolvérmela esto no tiene sentido de jugarlo me gustaría matar ese dos tres pero no sé voy a tratear esto para que se quede dado de vida y muera como nada y voy a pasar yo diría que sí voy a pasar turno malo pero como tengo ahora un buen turno a la vuelta simplemente es la peor que me puede jugar el mamonazo porque ahí ya sí que me va a costar matar porque eso tiene siete de vida puedo matarle dos le dejo un go vale le dejo un artefacto le dejo un artefacto tampoco es lo peor del universo le dejo dos glitch le dejo dos vale no le dejo el 4-7 claro es una putada bueno vamos vamos a apañarnos supongo que le matamos el de más vida y los dos chicos y dejamos el 5-5 si tiene ahora si tiene fábrica toma un poco lo dije un poco nada y me curro ok aquí si me juega fábrica es duro fábrica ahora a tempo yo voy a correr yo bastante lo bueno es que tengo seca y tengo aria y tengo amaces y tengo tengo todo quizás es turno de seca a ver esto no da más que vamos a jugar además que no tengo hadas molaría seca y mi puedo hacer la dica claro puedo hacer lo típico así seca la dica me faltaría algo de uno no devuelvo al menos vamos a que son 4-5 nada está complicado no lo vamos a negar no lo vamos a negar porque a la más no lo voy a jugar si juego todo eso falta algo de uno bueno bueno me puedo volver a seca y luego la vuelvo a bajar es cierto por eso me devuelve 3 vale pues lo hacemos así seca no estoy poniendo que me siga aria me la mata algo de uno sería increíble uff puedo jugar eso y ganamos un turnito la muerto ya no lo creo no lo claro que si hago eso ya no tengo la evo para más bueno podemos hacer esto en vez de sí en vez de la dica lo podemos hacer así voy a meter esto aquí a ver no es perfecta lo saco tres hadas no y tengo mucho y estoy terminando mucho foto y ahora podemos hacer un típico turno bajarán o foto así típico turno de cargar seca son 13 así típico de juego seca me la devuelvo etc etc y a las malas aunque no pueda cargar la dica la dica más seca más la fobafatu me sirve para matarle cosas si la dica no la cargo vale porque tengo un fobafatu no más te voy a hacer otro fobafatu así vale eso duele si vamos a hacer eso 6k devolvernosla y a esas cositas y puede incluso pasar la dica este turno si quiero pero creo que me va a ir interesando el siguiente turno quiero cargar a esta chica son 13 14 15 16 17 18 6 6 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 16 14 15 16 16 17 20 17 que el siguiente turno le voy a hacer un turno de seca a la dica que flipais, no ha jugado fábrica vale, eso es bastante bueno, vais a flipar el siguiente turno, es doble fuego fatuo, la dica, se va a rendir, ahora que el me va a limpiar todo encima y deja bichos buenísimo para mi, nada más que llego porque tengo 4 y doble banzar, así que puedo devolverme esto, si tengo 6, 8, maldad, llego 12 pero vamos de sobra, me viene bien, ojalá no se rinda para que veáis el turno, pero vamos, que si se rinde, doble fofato, juegas la dica, juegas seca, recuperas pp, te devuelvas los fofato, los vuelvas a jugar, ya son 8 cartas, viene el hechizo de la dica, juegas seca, le metes todos los hechizos de seca que te va a dar y ya está, realmente puedes devolverla seca, si nos queda devolver fofato, lo bueno es que es como lo más barato este bicho, este bicho encima también lo puedo devolver, si, mira, fuego fofato, fuego fofato, adicado, vale, devuelvo, divuelvo, devuelvo. devuelvo devuelvo ah bueno hay igualdad ah esto aquí esto aquí esto aquí esto lo que he dicho de esto esto aquí esto aquí y esto aquí esto es como el mega combo para que veáis toda la potencia del combo no, para que lo veáis para que veáis el potencial hasta aquí viajeros vamos a dejar el vídeo esto es lo que se puede llegar al azar lo he hecho para que lo veáis una seca cargada y una ala se puede llegar a hacer se tiene que dar la circunstancia perfecta que se ha dado muchos fobafatos bouncers la seca ya cargada pero aún así sigue siendo un buen mazo de seca la podéis jugar no os centréis en la dica vale, la dica es un extra esta partida la podemos haber ganado sin la dica si fíjate sería wilder esto ya pegada de 11 pero ha sido le podría haber estrellado fobafatos puede haber hecho cositas no uno realmente espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que podéis darle like podéis suscribiros para saber cuando suba nuevos vídeos y mucha suerte en vuestro camino viajeros nos vemos adiós 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 adiós